bienvenido nuevamente estoy academia jesús con nosotros el programa en pelota youtube show te invito a que apoya de contenido dándole me gusta y dejando un comentario por favor comenta lo que tú opinas luego de que vea el vídeo deja un comentario ahí para que apoye realmente el contenido de el netflix y la fiera de youtube dice así la palabra de dios pero tú cuando te ponga a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará o sea oremos no para que no vea nadie sino entrando a nuestra habitación o donde estemos solo y oremos al padre en secreto y es que lo manda y debemos de hacerlo así como él lo manda realmente mi gente se está hablando nuevamente aquí del clásico mundial de béisbol se está hablando de esto y se comenta que volvió nuevamente a ser gerente general nelson cruz del clásico mundial esto está muy bien señores pero aquí señores al una imagen que me encantó a mí y quise traerle a ustedes para que podemos dialogar un poco sobre estos señores en esta imagen sale toni peña sale fernando tatis padre maníacta felix fermín el gato felix fermín de águilas y baeña luís roja y ahora sale aquí de los medias rojas que trabaja con los medias rojas de boston carlos febles sale rocnel linares nuevamente señores audo vicente también u otro la pregunta es cuál puede ser el manager de república dominicana para mí a mí me gusta fernando tatis padre para ser hermana y a pesar de que toni peña ya ganó un clásico pero creo que tatis padre un tipo un gran conocedor del juego y creo que es una buena opción señora que hay uno que dice lo siguiente toni peña es el que los muchachos respetan eso sí con toni peña no se puede estar en chelcha y hay que estar metido en pelota cien por ciento y eso es lo que se trata que uno que dice toni peña experiencia y ganador señores yo apoyo esto también toni peña señora que uno que dice manager tatis asistente peña maní acta coa de tercera o coa de primera excelente me encantó también comenten ustedes en este debate quién te gusta como manager señores muchos dijeron a rocnel linares muchos dicen que él no tuvo la culpa es verdad él no tuvo la culpa pero necesitamos a alguien nuevo un manager que coja frente realmente yo restamos en play off de mlb atención a los equipos señores que están clasificados houston minnesota minnesota con un joan durán prendido cerrador un carlos correa activo ahí señores carlos correa señores se transforma en los play off pero se va a enfrentar al gran drink team de houston al tuve jordan álvarez que el tú que el jose abreu una alineación poderosa tienen un receptor dominicano que es una para tienen a jeremy peña que se transforma en play off y uno lanzador everland de cristian javier franbel valde brian abreu rafael montero héctor neri entre otros tipos ahí que están haciendo el relevo bien houston es el equipo pero en playoff no se sabe señores por el otro lado tenemos a texas y los orioles llegarán hasta aquí los orioles señores bueno vamos a ver cómo se enfrentan los orioles con texas señores a ver si es a ver si el equipo de los orioles tiene potencial para cruzar señores a la serie de campeonato de la liga americana ya sea con houston o con minnesota señores los orioles yo creo que si se enfrentan con houston hasta ahí llegan pero yo creo que a texas ellos tienen potencial para ganarle mi opinión personal liga nacional phillips y atlanta esta serie esta serie está complicada esta serie está potente aunque atlanta es un equipazo no podemos subestimar a los phillips no podemos nunca subestimar este equipo de philadelphia con un calchua ve un brace harper señores y entre otros tipos hay que tan prendido como es señores realmente un jt real mutuo un caballete como el señores no podemos subestimar orioles perdón los doyels y arizona quizá los doyels creen que van suave con arizona pero ellos ellos no saben que este equipo señores es el equipito yo le llamo el equipito porque un equipo que está como tan bien formado y tiene los jugadores clave los jugadores que ya son subestimados los tipos que no son esos grandes honroneros pero te conectan honrones ocasionalmente pero tienen la velocidad y te conectan triple doble miren a que está el malte colin carol y tommy fan el mismo gerardo perdomo este equipo no lo subestimen señores en el picheo tan más o menos pero los doyels no se pueden confiar déjame ver qué opina el pueblo señores de esto aquí hay uno que dice y los padres de san diego con la superestrella domis que día juegan oye me todavía están pensando en san diego mano todavía están los chamos pensando en san diego tranquilo que ustedes están bien representando pero nosotros tenemos más dominicanos ahí también representándonos aquí hay uno que dice señores lo siguiente 800 millones de dólares para ver la post temporada desde un colmado en la isla de los 80 de volvidad pero vean acá todavía la gente está en eso yo pensaba que iban a ver comentario de de la gente comentando sobre lo que quieren pueden ir aquí hay uno que dice texas versus doyels se ve muy bien aquí hay otro que dice final atlanta versus astro señores esta final se puede dar épica atlanta y houston señores muchos subestimaron a houston con la vaina de que de la trampa y esta cosa pero lo que yo estoy viendo es que el equipo está metido como quiera el equipo está metido como quiera señores o sea el tube tiene números increíble empleo señores yo le dije a ustedes que es el pelotero clave esto no es para muchachos aquí señores esto para caballo aquí yo le dije a ustedes que al tube es el pelotero clave de los playoff y él puede convertirse en lo que él sabe convertirse señores en post temporada porque no coge presión eso es lo que él tiene al tube no coge presión entonces señor al tube tiene 103 y el cuarto en la historia 23 honrones segundo detrás de manis ramira mire en la historia 49 impulsada octavo en la historia señor 78 carrera anotada tercero en la historia 18 doble octavo en la historia señores 190 base robada cuarto en la historia o sea estamos hablando de un tipo salón de la fama de forma unánime yo creo que los números que él tiene señores este tipo va para el salón de la fama derecho josé al tube ella es ahora mismo ya se retiró miguel cabrera se retiró pujol entre otros de los latinos señores ahora mismo ella es el principal candidato de los que están activos porque se han retirado ya los que eran caballos ahora queda este caballo señor o sea el único caballo latino que queda activo es josé al tube digo de digo de tipos que van para salón de la fama o sea hay muchos tipos que juegan bien calo santana son tipos buenos que tienen buenos números pero salón de la fama queda ésta ya se retiró un otro pujol y nuestro miguel cabrera se retiran que son tipos que van para salón de la fama seguro queda éste ya lo que quedan señores son nueva camada ahora ahora está por ver cuáles de estos nuevos jóvenes están poniendo o se le ve no que están poniendo número porque el número todavía no tienen ninguno de salón de la fama o sea se le ve el potencial ya llámese un soto que se debe el potencial de salón de la fama llámese una cuña unas raes y llámese un emmanuel clase de cerrado el jovencito que puede romper el récord grande señores en las mayores dígase un luis catillo un franbel valde tipos así señores un blady junio al que ver un rafael deber señores que son tipo activo francisco lindor vamos a ver cómo siguen sus carreras pero hasta ahora salón de la fama cuando se retire seguro es josé al tube se lo dice el cangri la fiera el nefli de youtube que dice el pueblo aquel uno que dice el mejor resaltando que es un número que ha puesto es siendo primer bate sí señor muy duro aquel uno que dice lo siguiente este año era historia de posicionarse entre los dos mejores de cada renglón adivina se llama venezuela donde nació este tipo si si venezuela tiene realmente buenos peloteros señores tiene ya está metido en la élite venezuela del béisbol aprovecho para mandarle la felicitación y darle la gracia a cada uno señores por el apoyo porque yo no me esperaba este gran apoyo de nuestros hermanos venezolanos pero realmente este podcast el número uno en venezuela número uno república dominicana número uno en estados unidos a nivel de béisbol cuando a nivel de parándolo a nivel de béisbol sumamente más que agradecido señores con todos ustedes ahora josé al tube habló sobre carlos correa y dice siempre supe que era ese tipo de jugador un líder wow mucho me acabaron cuando yo dije que carlos correa es un líder dentro y fuera del terreno y que él se transforma tanto que vale 400 millones en post temporada yo lo dije y sigo diciéndolo porque a mí me gusta el béisbol y me gusta ver el pelotero que quiere ayudar a su equipo a ganar a pesar de una mala temporada al tipos que se frustran señores por el mal año correa tuvo un mal año pero aquí vemos que todo eso se tiene que borrar todo eso se tiene que borrar señores bueno aquí hay uno que dice lo siguiente mucho dolor sufren aquello a ver esto dos a un saludo alcántara bye wow este usuario se burla de la lesión de sand y alcántara señores este usuario se está burlando de la lesión de sand y alcántara que estupidez más grande mano hay que ser bien estúpido para tú burlarte no importa de la nacionalidad que tú seas yo no sé de dónde es él quien dejó este comentario señores aquí entró a su a su instagram y se llama alessi el cromador tiene a cuña subido tiene a tatis tiene a soto en burla en cosas así señores ya yo sé ella es venezolano pero realmente los venezolanos no son así son algunos como algunos dominicanos también salen a comentar cosas sin sentido y se burlan del fracaso del otro que estupidez más grande señores wow deja ver qué dice el pueblo aquí uno que dice qué líder va a ser líder de cobrar será temporada para el olvido bueno hay que uno que dice eso eso me dieron pesadilla contra mi rexon el 2021 dice así bueno señores son dos grandes peloteros señores caso sandy alcántara triste triste señores pero no es el final de su carrera gracias a dios y siento que sandy va a volver a recuperar el sayon lo siento así señores sandy fue sometido a la cirugía del tommy young lamentablemente el caso lo miami mali no van a contar con sus mejor lanzador para el 2024 el dominicano tomó sus redes sociales para realizar el anuncio de que durante este viernes de octubre señores se sometió a una cirugía para reparar su codo de lanzar y estará perdiéndose la próxima temporada muchos tommy young se está viendo en la mlb y es que ahora mismo en los equipos cuidan sus brazos cualquier una mona pequeña molesta se puede convertir en algo grande que puede perder tu carrera señores sandy se dejó un mensaje conmovedor en su red social en instagram diciendo con gran pesar quiero que todos sepan que el se me que el mes o me somete me sometió a una cirugía tomillon y que me perderé la próxima temporada lo que más me interesa es la gran franticada de los marlin que me apoyaron tanto a mí como al equipo este año el camino hacia los playoff fue emocionante para todos nosotros y comenzó diciendo ahí sandy el gran sandy le doy todo a este juego le doy todo a todo a esta ciudad por eso prometo que no me tomaré un día libre para asegurarme de regresar mejor que nunca extrañaré lanzar pero planeo estar con el equipo lo más posible estoy seguro de que me de que mis compañeros como jesús eur y edual garrec y trevor mantendrán el fuerte mientras yo esté apoyando desde el dogao nada puede quitarme el amor por miami y los fanáticos de los smiling agregó el dominicano quien tuvo un año un poco complicado señores realmente se no se vio como el lanzador del 2022 dejó de lanzar a principio de septiembre realmente el gran sandy alcántara señores ese es nuestro saiyón debemos apoyarlo al 100% señores ella es nuestro saiyón ella es actualmente todavía sigue siendo el mejor lanzador latino de la mlb porque no no hay no hay otro saiyón esta temporada no tenemos saiyón señores sandy lo ganó sandy ganó hay saiyón por su gran temporada teníamos mucho que no veíamos un saiyón américa latina no tenía mucho que no había un saiyón deja ver que el pueblo le comentó a él señores luis arraes le dejó un mensaje la humildad es lo que yo digo hermano mío la tiranía que al entre dominicana y venezuela no tiene sentido porque los peloteros son hermano óyeme esto entre los fanáticos matándose en las redes sociales pero los peloteros son hermano pero esta tiranía no se va a acabar por más que yo diga esto porque son cosas de redes sociales pero yo sé que en lo personal a nivel en lo personal aunque me incomode porque vi uno que se burló de de la lesión de sandía alcántara un estúpido un payaso perdónenme las palabras se burló de esto porque yo yo sé que que ni los dominicanos ni los venezolanos somos así pero hay que sacarle su lado positivo a cada cosa también esta guerrilla que se ve en redes sociales tienen una parte negativa y un lado positivo es mejor no toque ese tema y ahora hay dice para sandy bendiciones para ti tu familia bródea recuperarse bien que aquí te voy a esperar para meter mano a rae mano increíble el doctor nada de un comentario un año nos ganamos saiyón este año le tocará esto al que recibir todo lo que nos envía papá dios con el mismo amor así que cabeza en alto maestro lo vamos a esperar y su regreso será histórico en el nombre de dios el doctor natra dejó este gran comentario aquí para sandy alcántara de aliento realmente excelente señores ya en segura le dice con dios el jumbo día papá dios estará contigo mi hermano usted sabe cómo hacerlo para regresar fuerte bendiciones pronto recuperación o sea todo el mundo todo el mundo mano está con sandy todo el mundo está con sandy señores todo el mundo está comentando a la sandy alcántara todos los peloteros porque saben el gran la gran persona que es sandy alcántara mi opinión personal él no es el primero ni el último que pasa por esto esto es para que su carrera se mantenga en la élite señores porque realmente hay que cuidar estos brazos realmente vamos arriba sandy alcántara te apoyamos república dominicana en alto los mejores peloteros del mundo bendiciones disculpa en estaась esa verdad sí ah esa verdad sí esa verdad es si es de una blah va a la la